VICE lanzó por primera vez una línea de leasing para maquinaria agrícola usada con el objetivo de facilitar la inversión de los productores y potenciar la cadena agroindustrial. Los créditos aplican a cosechadoras, semirremolques, tractores, pulverizadoras, sembradoras, camiones y rodados, entre otros bienes, con hasta 10 años de antigüedad. Lo anunció el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Paso, en el marco de la presentación que realizó en Expo Agro 2024, donde también comunicó el lanzamiento de una nueva línea para el sector tambero PYME, que transforma el valor de la cuota al momento de pagarla en el valor del precio de la leche. De esta manera, el productor tiene más previsibilidad y mejores condiciones para invertir. La línea tiene un plazo de hasta 4 años y financia hasta el 70% del equipamiento adquirido. Los proveedores del bien sujeto a leasing deben ser fabricantes o las concesionarias. El banco también posee una línea de leasing para unidades 0 kilómetros, en las que financia hasta el 100% del bien. El primer producto que estamos lanzando, junto con el Vice, es un programa de leasing de maquinaria usada. El segundo producto, también bastante innovador, es un crédito para el sector lechero, para pequeños y medianos productores, donde queremos generar un mercado de créditos pagaderos en litros de leche. Lo que queremos hacer junto con el Vice, para pequeños y medianos productores, que la variable que tiene que mirar es el incremento de su productividad. ¡Gracias!